Nada Rubén, en verano decides cambiar de aire, ¿por qué elegí Granada y el Covirán? Bueno, porque tuve una llamada con Pablo y el cuerpo técnico y lo que me contaba de planes del equipo, de cómo veía que encajaba yo en el equipo y lo que me ofreció, pues me gustó mucho, era lo que venía buscando, un poco quizás recuperar un poco la confianza, los minutos y poder ayudar al equipo. Entonces bueno, eso fue un poco lo que he terminado, que me he venido para acá. Y desde fuera, ¿qué es lo que más atrae del proyecto del Covirán? ¿Esa familia que parece que hay o qué es lo que más atrae desde fuera? Sí, quizás el hambre que tienen de trabajar, de seguir aquí, al final joven, por así decirlo, y todo el mundo tiene muchas ansias de seguir, de hacerlo bien, de entrenarmos duro, todo el mundo trabaja, hay mucha ilusión en el proyecto y bueno, al final eso se transmite y tú lo ves y también te ilusiona a ti. Con la temporada ya en marcha, siempre está ese objetivo de la permanencia, ¿cómo ve al equipo de potencial para conseguir el objetivo? A ver, yo por lo menos yo pienso que no estamos pensando en la permanencia solo, al final vamos día a día, partido a partido y si hacemos los deberes cada fin de semana, pienso que no tenemos que preocuparlos y ni se nos tendría que pasar por la cabeza. La verdad que ha habido varios cambios este verano, Caras Nuevas, sobre todo ese grupo español, ¿cómo está siendo esa adaptación de los nuevos y qué margen de mejora tiene el equipo? Bueno, pues un poco como has dicho, un poco esa adaptación de todos los que hemos llegado nuevos, pero la gente que estaba ya aquí, tanto jugadores como el cuerpo técnico, la verdad es que nos ayudan mucho, ha sido muy fácil el incluirnos dentro del equipo y aún tenemos, como has dicho, mucho margen de mejora, pero porque tenemos todavía que trabajar mucho juntos, que jugar, que entendernos más en la pista y yo pienso que aún nos queda mucho todavía. El calendario ha deparado, es verdad que en dos partidos difíciles, Unicaja, Barça, ¿esas derrotas afectan o entran dentro del guía? No, siempre afectan, al final la CB puede ganarle a cualquiera prácticamente, pero también perder con cualquiera. La verdad que son equipos muy duros, que están muy bien, pero siempre afecta y yo pienso que más allá de la derrota eran un poco las sensaciones que teníamos nosotros, que tenemos que, bueno, ya las hemos recuperado un poco, pero no salimos del camino y seguir haciendo lo que estamos haciendo y confiar en el trabajo que estamos haciendo cada semana y cada día. Hablas de que en ACBS puede ganar a cualquiera, ya el año pasado lo consiguió COVID-19 con algunos conjuntos como el Valencia. ¿Qué debéis hacer en la pista para estar más cerca de pelear esos partidos como contra Unicaja y Barça? Bueno, sobre todo pienso que tener un nivel de intensidad y de energía y de dureza física es alto, porque, bueno, al final ellos tienen grandísimos jugadores que en cualquier momento se ponen y te sacan el partido y nosotros tenemos que subir un poco las carencias que tengamos con esa, pienso que podemos tener esa energía, esa dureza en defensa, correr, ser físicos, que podemos hacerlo y estando intenso pienso que eso es lo que nos va a dar el poder competir contra cualquier equipo. Hablas antes de recuperar esos minutos, más confianza, ¿qué es más difícil para ti? ¿Y recuperar la confianza o el ritmo competitivo? Bueno, al final pienso que va un poco de la mano, ¿no? Si estás más metido en el equipo, en los partidos, juegas más, vas recuperando un poco esa confianza, así que quizás vayas junto, ¿no? Pero yo pienso que yo soy un jugador que necesito sentir esa confianza para jugar bien. ¿Y a nivel personal, qué retos te marcas para esta campaña? Bueno, pues cumplir un poco los objetivos que me ha puesto el equipo para mí, ¿no? El crecer como jugador, demostrar, bueno, tener esa consistencia, que pienso que eso es lo que me falta y lo que tengo que trabajar más, ¿no? Ser consistente en cada partido, ser solidión en defensa, que al final te va a permitir estar en la pista y así puedes aportar al equipo. Después de esos primeros partidos, Pym fue, te nombró a ti como uno de esos jugadores que tenía que dar un paso al frente, sobre todo porque confía en tu potencial. ¿Eso es, bueno, pues una exigencia añadida? Eh, bueno, sí, al final todos tenemos exigencias, ¿no? Cada jugador, pero es verdad que, hombre, que sé que tengo que aportar lo mío dentro del equipo porque tengo que ser una pieza importante, ¿no? Y es lo que quiero, ¿no? Ser una pieza importante para el equipo. Así que, bueno, está bien que Pablo nos exija y que te dé esa confianza de que él dice que, bueno, estás en pista y tienes que ayudar, ¿no? Así que, bueno, bien. ¿Y qué tal la relación con Pablo? ¿Ha sacado ya el látigo? ¿Exigen mucho? ¿Cómo están siendo, bueno, estas primeras semanas de trabajo en la pretemporada? No, muy bien, muy bien. Es verdad que estamos entrando muy duro, pero pienso que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Y al final, entrenando así, vamos a tener un buen ritmo, que es lo que nos va a ayudar a los partidos. Así que bien, la verdad, por ahora. Hablar de esto de querer ser importante, es verdad que parece que puede ser un poco el termómetro de esa tensión en el campo, de, bueno, arrastrar a tus compañeros para mostrar esa intensidad. ¿Sientes esa responsabilidad? Bueno, no sé, quizás no lo siento como tal, pero, bueno, quiero ser que, bueno, al final como cada jugador, ¿no? Quieres estar en pista y quieres que el equipo vaya bien. Así que, bueno, eso es un poco lo que intento, ¿no? El tiempo, cinco minutos, seis minutos que esté en pista, pues intentar aportar, pues, dureza desde dentro, proteger el aro y que al final, que, bueno, que nos vayamos creciendo. En Girona es verdad que recuperaste, como decías, esas sensaciones. Es parece la línea a seguir del equipo, ¿no? Sí, sí, yo pienso que el partido de Girona tiene que ser lo que tenemos que hacer cada día, ¿no? Al final ganaremos y perderemos muchos partidos, pero jugando así nos vamos a dar muy buenas oportunidades. Así que pienso que eso es el camino. También vimos una muy buena imagen de ti, aportaste puntos, aportaste en rebote, en la pintura. ¿Cómo te sentiste? Es lo que tú dices, no tienes que dar esa imagen cada partido cuando salga. Sí, 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 sobre todo eso. Al final, pienso que desde estar bien atrás en defensa es lo que te da la confianza de hacer más cosas en ataque, ¿no? Y de que el equipo confíe en ti también, pues, para darte balones, de estar en pista, de saber que estás protegiendo. Y, bueno, eso es un poco lo que pienso que tengo que hacer. Ahora ha llegado otro rival complicado al Palacio. ¿Cuál es la receta? Un poco repetirlo de Girona, ¿no? Sí, a ver, sabemos que va a ser un equipo muy, muy difícil, al final cada equipo es complicado, ¿no? Pero, bueno, ellos juegan muy bien, juegan de memoria juntos, se conocen de sobra y son un equipo muy difícil de jugar contra ellos, ¿no? Pero, bueno, pienso que hay que estar sólidos, sobre todo, no cometer errores para que ellos no penalicen esos errores. Y, bueno, estando sólidos atrás, nos daremos esa oportunidad de competir. Ahora llegas en Manidi, hace dos jornadas a FOL, Tabárez... Tiene que ser un reto para un jugador interior como tú enfrentarte a estas torres, ¿no? Sí, sí. Al final, la liga está llena de grandísimos jugadores en todas las posiciones, ¿no? A mí me toca Tabárez, pero a otro le toca el campazo o la provítola. Al final, hay grandísimos jugadores en cada equipo y, bueno, por eso es una de las mejores ligas del mundo. No es lo que nos toca cada fin de semana, pelearnos con la liga, sí. Antes hablabas de no salirse del camino. Es verdad que el calendario para empezar está siendo complicado. Ahora llegan otros partidos exigentes. Si llegan derrotas, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es el mensaje para la afición, para que no haya nerviosismo? Eso, a ver, sobre todo que llevamos dos partidos y ya la gente se empieza a poner nerviosa. Esto es muy largo, la CB es muy dura y sabemos que las derrotas van a llegar. O sea, es inevitable. Todos los equipos pierden, tendremos malas rachas, seguro, pero sobre todo es el confiar, ¿no? Porque ya si aparte pierdes, te vienes abajo y entre nosotros nos hacemos una bola, no nos va a ayudar nada. Al final tienes que olvidarlo y al siguiente partido, ¿no? No sentir ese mal ambiente que es lo que nos ayuda. La última temporada es verdad que el Cobirán consiguió la salvación in extremis. ¿Qué debéis hacer para que no pasase tantos apuros al final? Bueno, a ver, ojalá tuviera la receta mágica. Ojalá te pudiera decir esto y ya, pero bueno, un poco eso, el ir partido a partido, siendo sólido, seguir trabajando y no venirnos abajo, ¿no? Después de perder dos, tres seguíos, lo que sea, venir al día siguiente, entrenar y tener una buena semana porque al final esa va a ser un poco, ese es el camino que queremos seguir. Ahora volvéis al Palacio con la afición que tampoco dejó solo en Girona. Debe ser también otro de las armas, ¿no?, de este equipo. Sí, sí, pienso que sí. A ver, a mí me contaron al final que el último partido de la temporada pasada lo ganó la afición, ¿no?, prácticamente y pienso que lo necesitamos mucho, ¿no? Al final que haya esa sincronía entre la afición y nosotros en el Palacio es lo que nos va a dar ese plus que pienso que en casa nos tenemos que hacer duros con ellos. Pues nada, Rubén, eso es todo. Muy bien. Suena para el partido. Muchas gracias. Me ha sido bien la cosa. Sí, espero que sí. Gracias. Maladín.